Gracias a Dios es lunes. Monday, Monday, I'll be good to you. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a otro episodio de Gracias a Dios es lunes. Aquí con nuestra invitada especial, Helga Alvarado. Helga, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, Alba. Y aquí realmente muy reflexiva con respecto a lo importante de este tema. Ya hemos hablado sobre varios tips, varios puntos importantes que son necesarios a la hora de tener una oratoria desde el corazón. Claro. Y al respecto, Alba, me gustaría que me comentes, que nos comentes a todos nosotros, ¿cómo consideras que deben de ser esos pasos para tener una conexión con nosotros mismos, con ese auto, para poder regalarle más valor al mundo? Sí, Helga, mira, yo pienso que esa es como la base de todo lo que nosotros hacemos. Porque si a ustedes se les pregunta, por ejemplo, ¿usted tiene X trabajo? ¿Por qué está en ese trabajo? ¿Para qué está en ese trabajo? ¿Cómo cambia su entorno una vez que usted concluye su trabajo? O en cualquiera de los temas de la vida. Entonces, la semana pasada, de hecho, nos estabas hablando de la tríada de la elaboración del discurso. Y yo voy a traer esta tríada de esa forma. Esas tres preguntas. Si nosotros preguntamos el por qué, que eso es el motor que nos empuja a hacer algo. El para qué, que ese es como un objetivo que nos jala hacia un destino. Y el cómo cambia mi entorno. ¿Qué le da el sentido a lo que nosotros estamos haciendo en cualquiera de los temas de la vida? ¿Qué tal si te pones esta semana a pensar en cada una de las cosas que haces en esas tres preguntas? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y cómo cambia esto mi entorno? Claro. Y eso, en definitiva, nos va a recordar la pasión en cada evento, en cada lugar, en cada conversación, en cada discurso que tengamos. Y, por supuesto, el impacto que vayamos a tener en ellos. Gracias a ti más bien por hacer la pregunta. Yo pienso que definitivamente tenemos que volvernos cada vez más seres intencionales. En que lo que hagamos no sea por temor de que nos vaya a faltar el dinero nada más. O por el temor de que la imagen que estoy proyectando al resto de la gente vaya a sentirse un poco aminorada si yo no hago lo que las otras personas esperan de mí. No, que la razón por la cual hacemos todo sea de adentro hacia afuera. Pensar en esas tres preguntas que les acabo de proponer para que todo se vuelva intencional y que estemos caminando honrándonos en nuestra esencia y en nuestro discurso de vida. Bueno, pues esto es parte del contenido de lo que nosotros vamos a estar ofreciéndoles a ustedes en los distintos formatos, en las distintas sesiones. Pero necesitamos y nos encantaría que nos escribieras, que nos contaras un poquito de cuál ha sido tu impresión, de qué forma te ayuda esto, qué te gustaría profundizar más o qué otros temas te gustaría que nosotros incluyéramos dentro de esto. Y para eso les contamos de una actividad que viene en camino. Helga, por favor, cuéntales. Gracias, Alba. Todos saquen su agenda, por favor, porque de los distintos formatos que vamos a trabajar, estaríamos teniendo un primer evento a partir de las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Vamos a tener un almuerzo incluido, pero sobre todo vamos a trabajar sobre fundamentos y muchísima práctica en diferentes herramientas que te puedan ayudar en autoconocimiento, en formatos del discurso, en técnicas de comunicación y un montón de temas más que de verdad no te lo debes perder. Es un cupo máximo de 15 personas, eso sí. Entonces, anótate, pregúntanos, de manera que no te lo pierdas. El lugar lo estaríamos indicando posteriormente por esta misma página. Pero entonces esperamos a que te anotes pronto. Pues entonces quedamos atentos a recibir tus comentarios para darte mayor cantidad de información. Que tengas un resto de semana lleno de luz y con una comunicación efectiva hacia todos alrededor tuyo. Hasta luego. Hasta luego. Que tengas una maravillosa y divertida semana.